Gracias amigos, bienvenidos a mi canal. Para aquellos que no me conocen, yo soy Bessy y en este canal vamos a estar preparando recetas sencillas pero deliciosas. En este día vamos a estar preparando un sabroso cuajito. Bueno, los puertorriqueños, de segurito que saben lo que es un cuajito, y bien sabroso queda. Así que vamos a estar preparando un cuajito con guineitos. Pero, si usted no es muy amante a acompañarlo con guineitos, lo puede acompañar con un arrocito blanco que también queda alericioso. Así que voy a estar preparando con el cuajito, voy a estar picándolo, voy a estar lavándolo para que no sobresalga mucho ese olor que tiene, que es un poquito fuerte. Y lo voy a estar poniendo a cocinar y voy a editar más adelante, pues, después que ya esté blandito, guisándolo y echándole el sabor que yo quiera. Ok, para comenzar voy a estar abriendo los paquetes aquí y picando el cuajito. No sé en qué tamaño viene porque es la primera vez que lo compro así. Regularmente para el restaurante lo compraban por una caja que traía 30 libras. Pero vamos a estar vedando con este abril. Ok, ya viene bastante picado. Tengo aquí un limón para echarle y lavarlo. Ok, él viene aquí bastante picado. Pero le vamos a dar siempre un cheque, ok? Como pueden ver, miren, aquí ya piqué más que un paquetito y tiene bastante. Es la primera vez que lo compro así como le digo. Si no es una familia muy grande, pues un paquete le resuelvo. Este es, ok, aquí está como se llama el cuajito. Por stomach o half mop. Este es cuajito en inglés. Así lo puede conseguir para aquellos que no saben el nombre. He visto que preguntan mucho que como se dice en las carnicerias el nombre. Después yo se lo pongo más claro. Porque voy a estar picando este otro paquete. Para comenzar a cocinarlo. Gracias. Gracias. Ok, amigos, aquí ya le eché media de agua. Le voy a estar añadiendo un chorro de vinagre blanco. Y, aparte de eso, los materiales que voy a estar utilizando son. Aquí tengo media cebolla. Tengo medio pimiento verde picado en pedacitos pequeños todos. Cilantro a gusto. Aquí tengo cuatro cucharadas de sofrito. Tengo salsa de tomate. Sazón. Tengo dos sobres aquí. Tengo sazonador total. A gusto le voy a estar echando. Ajo en polvo. Y tengo sal. Aparte de eso, tengo una papa. Haciendo esta papa, la voy a amundar. La voy a picar en pedacitos cuadritos pequeños. Y cuando ya esté bastante blandito, pues le añado la papa. Así que voy a comenzar a cocinar el cuajito. Le voy a estar añadiendo un poquito de sal para que vaya corriendo un poquito de sabor. Y lo voy a estar dejando ahí un ratito en lo que se va a cocinar. Ponerle la olla de presión a tapa. Y recuerden que esto cuando vayan a abrirlo, tienen que tener mucho cuidado. Cuando está la pollita así para abajo, significa que está fría la olla. Pero cuando la pollita se sube para arriba, significa que no deben abrirla hasta que le echen agua fría por encima y vaya abajo. Bueno, amigas y amigos, después de 40 minutos ya hirviendo el cuajito aquí, voy a probar cómo va. Voy a estar abriendo la olla y chequeando cómo está todo. Bueno, amigas y amigos, aquí la estoy poniendo para atrás en el fuego, pues todavía está bastante dura. Acuérdense que es una carne bastante dura ya que es el estómago del puerco, del cerdo. Así que tenemos que dejarla un poco más abrandada. Así que vamos a estar esperando. Mientras tanto, yo voy a ir pregando con unos guineos que tengo ahí, que voy a estar moldando para acompañarnos el cuajito. Ok, aquí estoy nuevamente, voy a chequear nuevamente el cuajito. Como pueden ver, aquí tengo unos guineos que estoy cocinando. Estos guineos los voy a estar acompañando al cuajito. Así que voy a chequear nuevamente el cuajito a ver cómo va, porque ya va a una hora y diez a quince minutos que está hablando. Como les decía, tened mucho cuidado. Ok, ahí tengo el cuajito, voy a estar añadiendole las papas, ya que ya va a estar ablandando. Voy a añadir unas papas, voy a estar añadiendo la cebolla. Pimiento, cilantro, yo soy panática de sabor a cilantro y también me voy a añadir el sofrito. Me voy meneando, aprovecharme los dos soles de sazón. y lo voy a ir sazonando acuérdense que la sal se la van a añadir a gusto este sazonador total no tiene mucha sal así que más son con hundimentos y de bajito en polvo la salsa lo voy a dejar hasta el final cuando ya prácticamente esté la añado a la salsa voy a taparla nuevamente un poquito más le voy a añadir un poquito más de agua y lo voy a añadir a la salsa un poquito más de agua porque quiero que no quede con demasiado mucho caldo lo voy a estar tapando aquí un ratito más y vuelvo ya mismo a chequearlo ok amiga y amigo voy a estar nuevamente chequeando aquí como va el cuajito se está tardando un poquito pero huele rico así que voy a estar chequeando nuevamente y les voy a ir informando y pues no puedo explorar ok me voy a ayudar a que sepa que sepa kadar así que voy a estar añadiendole la salsa voy a mover un poquito de salsa esto está quedando le voy a estar añadiendo otro poquito de salsa y le voy a añadir un poquito más de adobo a mí me gusta más cuando las carnes son guisadas, el arroz amarillo y eso, sazonarlo con adobo para mí que queda mejor ya que eso trae pues su condimento lo voy a dejar que espese un poquito más ahí, un ratito más y ya está, de blandito ya está ready así que voy a dejar que se espese un poquito y ya lo sacamos bueno amigas y amigos después de, bueno comencé a cocinar a las 5 el cuajito, así que va una hora y 47 minutos pero es un proceso un poquito largo la preparación de cocinar el cuajito pero queda rico, así que vale la pena, cuando vaya le recomiendo que cuando vaya a preparar pues lo haga con anticipación, lo puede cocinar el día antes y al otro día guisarlo y le den mucho más cómodo, así no se desesperan así que voy a pegar a servir el cuajito para que vean como es que está quedando miren, se ve espesito, está bien blandito y sabe sabroso, así que aquí vamos, miren que rico y esto como les dije lo vamos a acompañar de un guineo bueno amigas y amigos lo voy a estar añadiendo, a mi me gusta un poquito con un poquito de salsa picante y un poquito de ketchup no tengo mucho pecho, no tengo mucho pecho, pero es que hay que decirlo pues lo añaden un poquito, queda delicioso, pruébelo para que no hay un poquito de pique este piquecito está de una mija esta, así que es que tenés que ir a comienzo y esto es una de estas, pruébelo para que vean y me dejan saber en los comentarios como les quedo definitivamente queda delicioso, tenemos aquí unos guineitos, vamos a probar todo esto que es, hace tanto tiempo que no tomo estas, desde que estaba en el restaurante y vamos a probar todo esto, vamos a probar todo esto, vamos a probar todo esto, vamos a probar todo esto Dios, me había cortado todo esto, vamos a probar todo esto, vamos a probar todo esto bueno amigas, les recomiendo que prueben esto así, prueben esto un poquito de salsa picante para que ustedes vean la delicia, así que, sabe sabroso bueno amigas y amigas, ha sido todo por hoy, en este día, esta es la receta de 42 continentes lo pueden acompañar también con un ajocito blanco, no tienen ningún problema en acompañarlo con él, queda delicioso así que, no se los olviden, darle like a este video, dejarme dicho en los comentarios como les quedo y suscribirse a mi canal para que sigan recibiendo más notificaciones al próximo video que voy a estar preparado gracias, Dios me los bendiga a todos, bye! bye!